Hola a todos, soy DeLosRotero, bienvenidos a mi canal, estamos en el... ¿Me escucha? ¿Me escucha? A ver, así mejor. Vale, parece que todo está funcionando bien. Y vamos a abrir a Gains The Storm, que me apetece jugar. Lo compré recientemente. La verdad es que me parece un muy buen juego. Que cargue. Mal audio del PC. Ya no se escucha. Vale, aquí tenemos el chat. Esto es de Steam. De Steam no. Esto fuera, esto fuera. Aquí me veo. De actividad. Vale. Aquí tengo mi chat. Evitar información de los Steam. Vale. Hacer un clip. Hacer un raid. De gestionar metas. Anda, puedo poner metas. Revista previa... Ah, mira, puedo poner... Llegar a metas de seguidores y demás. La verdad... Me da repampinfla un poco. A ver... Se está escuchando bien. Si hago esto... Baja el volumen. Vale, con esto controlo el volumen. El juego... El juego... En principio mi voz se escucha un poquito más alto. Voy a bajarlo un poco, el juego. Así. Vale. FPS vamos bien. Voy a instalar el widget ya. Vamos a cambiar. Vale, no tengo puestas transiciones. Así que transición a la brusca. Y paga. Cambio. Agia. Vale. Vamos a jugar a... A Cainz de Storm. Jugué el... El tutorial y medio. En realidad jugué la primera partida del tutorial. La segunda partida del tutorial. Y empecé una. Vale. Estaba a punto de acabar. Porque me quedaba... Ganar puntos. No, pero ya se me había complicado la cosa. Ya estaba... Estaba jodido. Había probado. Estaba haciendo pruebas. Y ni tan mal. Eh... Tengo 15 personas sin hogar. Esto es un desastre absoluto. Con razón la gente está enfadada. Vale. Bien. Tengo bastante mejor. No sé si puedo... Abandonar. Pasación. Este asentimiento nos abrirá con todos sus poblados. Los lados. No. No, estos son para... Este es un poco fuerte. ¿No? Yo me lo puedo controlar de aquí. y lo bajo de aquí yo creo que así mejor vale, vamos a abandonar este asentamiento no sobrevivía vamos a ver que pasa me dan recompensa bueno he ganado puntos, dificultad normal ya me parece un juego bastante difícil como para subirle completa tu primera partida después del tutorial completa 10 órdenes vale si estaba a punto la reina de cabrearse muchísimo así que lo dejamos por aquí claro que al no haberlo completado del todo no se que pasa yo probé este que es el de las setas vale vamos a me supongo que tengo que llegar aquí esto es lo que me explican vamos a ir a uno normal a ver empezar con dificultad pionero que es la normal vale caravanas con esta empiezo con 7 humanos y con esta con 6 tienes básicos que los básicos son iguales para los dos vale tengo encurtidos carne cristalizado y dos grupos de pobladores vale antes de esto antes de alejar vamos a la ciudadela vamos a mejorar aquí podíamos mejorar daño ah mira que me han dado pum hago esto y esto me dan experiencia vale mejoras vamos a mejorar cosas nivel 3 requerido vale gana menos 2% de crecimiento de la impaciencia de la reina cosa que me parece genial y gana 10% más de recursos vale esta de aquí podemos desbloquear las dos así que vamos a desbloquear las dos tienes una reducción de 2% en la supera vale disfruta de una bonificación de embarque extra al iniciar el asentamiento nuevo piedra vale lo desbloqueamos la casa mira tenemos casa vas a conocer a tu tía Lori cuál es tu relación con ella esta opción puede cambiar cuando quieras tu sobrino nada más entrar en tu nuevo hogar ves una mujer elegante vestida junto a la ventana vale durmíamos en el suelo la taberna cómo ha ido tu entrenamiento vale sigo ahí hay mucha hola Rami feliz 2024 cómo te va todo hay mucho que asimilar demasiadas cosas nuevas joder que sí demasiadas cosas nuevas que cuidaría de ti vale perfecto vale y que prácticamente la exploración cosas nuevas vale comprar mejoras esto era esto las hazañas bueno explorar claros ganar una partida ya lo veremos venga vamos a irnos lo más alejados posible para llegar para ver si si desbloqueamos ahora puedo empezar con piedra huevos comida ah no estos recursos valen 2 bueno pues va a ser así vamos a embarcarnos con los 7 humanos ya la verdad es que bajo súper poco y con el trabajo que va más menos se baja cuando trabajaba menos si que bajaba a veces a Barcelona y demás y a Vigar pero ahora ha complicado vamos a embarcar vamos a darle aquí al primer asentamiento vale no sé si conocéis el juego supongo que sí ¿qué nos ha tocado? aire salado facilita la conservación de alimentos vale en esto me gusta crecimiento salvaje la pequeña gota vale bien bueno y regalo de la arboleda vale vamos allá pausa vamos a ver vale hay bastantes claros pequeñitos de los que no son peligrosos lo cual me gusta vamos a expandirnos hacia arriba ahí tenemos tres puntos vale vayamos vamos a ver que tenemos aquí plantación usa campos de cultivos cercanos para producir vallas y fibra vegetal granja pequeña verduras y cereales verduras y cereales me parecen mejores elegir este el aserradero produce tablones pergaminos lote de bienes esto me parece bien la carpintería hace tablones lote de bienes de lujo y herramientas fábrica de ladrillo vamos a usar la carpintería también vamos a ver molino de lluvia la cervecería o el aserradero el molino de lluvia creo que estaba bien tenemos cosas aquí hay huevos vale vamos allá lo primero taladores y vamos a meterlos aquí arriba lo vamos a talar esto de aquí esto de aquí lo deben coger los tramperos por aquí y como nos vamos a expandir hacia arriba y hacia aquí vamos a meter damos tres casitas tres refugios a meterlos eso es material las tres casitas vale a construir venga y de industria pintería necesita maderas puesto sin pisado taller rústico estos tablones hacer un taller rústico aquí necesita para construir para conseguir la misma madera vamos a meter aquí al señor castor los aldeanos y aquí meter los aldeanos a que consigan vamos a dejar vamos a dejar todo activado pero al fin al cabo lo iremos moviendo vale vamos a marcar que me exploren esto vamos allá vamos a dar por tres a la velocidad el de recetas aquí la producción de hierbas y raíces aún es 5 cruces insectos vamos a elegir este porque no me parece que ninguno sea bueno que tenemos aquí eso lo podemos conseguir con cosechadores que dan fibra vamos a meter aquí vamos a meter pero tenerlo desactivado ahora hacer hasta tener ocho tablones y ya tenemos las órdenes para elegir vale en 10 minutos estas como mínimo la partida va a durar 46 minutos así que las partidas son largas de esta emisario de la reina tira de granja tendríamos que construir una granja pequeña y entregar verduras bien entrega de madera entrega de madera me parece muy fácil así que vamos a escoger esta objetivo tiene al menos ocho pobladores con necesidad de los jóvenes básicos satisfecho durante 20 segundos y 20 madera es que estas tiende bien no vale puesto comercial comercial vale esta de aquí me parece más sencilla tendremos que construir un puesto comercial pues bueno allá vamos quedan dos para construir el puesto comercial vamos a ver dónde estaba esto puesto comercial que requiere 10 de madera ah bueno solo requiere madera podemos poner por aquí vale vamos a vamos a hacer hacer que centren esfuerzos en abrir estos dos después ya exploramos puesto comercial llega en ocho minutillos con paciencia ocho minutillos aquí vamos a meter a uno vale siguiente estación perfecto que hay miedo pequeño y un campamento hay perfecto vale vamos ahora estos dejármelos que quiero que me abráis ese esto de aquí como lo solucionamos dar la bienvenida a los recién llegados me parece y nos llegarán dos perdemos seis de verdura que tenemos no tenemos verdura vamos a gastar las raíces venga investigar ahora no podemos construir estamos haciendo esto de aquí pero bueno lleva cinco raíces vuelve coge otra raíz vale seta pase de esborista pequeño vale pues vamos a crear ¿no? en principio ahora tenemos otro de estos así que tú te cambias por este vale vamos a coger vale y lo podemos entregar ¿no? ¿qué nos han dado? nos han dado cinco tablones vallas y un grupo de tres pobladores perfecto vale ahora que tenemos pobladores nuevos vamos a meter un par de refugios más ¿no? vale quiero en esto igual un plano nuevo abrigos galletas la panadería galletas al hacer galletas vamos a hacer la panadería porque nosotros tenemos una ventaja de estas que era que la producción de hierba y raíces aumenta vale alojamiento dos estos tienen encurtidos perfecto estos van a estar contentos estos necesitan encurtidos también pero los tienen alojamiento básico vamos a meter casas porque si no se nos revela a la gente voy a meter alguno de estos pero aquí ahora que tenemos más voy a meter de más estos tienen ventaja el comercio aún no ha llegado vale que misiones teníamos madera madera y ganar vale vamos a poner no habíamos puesto límite 20 10 el ar límite vale ahí es claro porque estamos gastando la madera casi no tenemos madera vale panadería no vamos a hacer otra base de taladores por aquí y estos de aquí hacer talar todo esto es peligroso eso vamos a respetar vale venga vamos allá 15 bien vale aquí pausa vamos a meter a estos han llegado nueva gente ha llegado de todo así que vamos a meter tope de escaladores esto aquí y esto aquí vale que tenemos recién llegados tres engranajes hierbas ladrillos solo son dos dos pero dos castores aquí que tenemos descubre un claro pequeño aumento un 50% de la vida vale yo creo que voy a meter más taladores perfecto uno nuevo tenemos aquí base de tramperos pequeños nos sirve y nos da esto es la desbolistería perfecto vale esto de aquí vamos a mover que es gratis es gratis moverlo ahora vamos a empezar por aquí o la idea es quitar todo estos de aquí están limpiando terreno ahí bien bien limpito esto de aquí que tenemos aquí condumento de piedra místico unas runas desconocidas talladas perfecto quien está sin casa o mal estamos bien que podemos hacer hacer una ofrenda y que nos da esto de aquí tablillas y demás diez maderas y esto que tenemos tenemos arcilla pues asignar trabajadores ¿no? venga espérate un momento porque aquí tú esto lo vais a hacer vosotros he quedado libre investigar venga ah tengo una de esto nos quedaremos con poca madera podemos elegir dos más vamos a elegir dos más vale ayuda para el clan de castores uno nos da tres castores y materiales y materiales y materiales de construcción ocho vamos a ir con esto rotes de material de construcción molino de lluvia que lo tenemos y puesto improvisado vale pues me parece a mí que lo vamos a hacer aquí esta es un de los castores dos pobladores nuevos vale ganamos dos tablillas ahora vamos a elegir esto venga porque tenemos las tablillas estamos consiguiendo las tablillas ha llegado la comerciante perfecto vale a ver resina esto lo hemos sacado de los árboles huevos vamos a ganar porque son tanta que era mierda por ellos vale necesitamos ganar diez estos son beneficios de estos super tochos vale o sea esencia de fuego controlado por esto nos dan diez vamos a usar esto como que ocho esto es un timo a ver que más le metemos tenemos que llegar a doce una fibra hacemos bastantes venga de huevo vale vamos a echarle perdemos un poco pero vamos a atacar al comerciante vale diez de ambas vamos a recoger la recompensa que nos da esta de galletas piezas y herramientas vale venga pues vamos muy bien vamos pero que muy bien esto como va o este vale aún le queda un poco tenemos planos para elegir suministrador taller de tejedores se hace con madera esto con madera suministrador vamos a elegir el taller de tejedores base de tramperos mejorada vamos a elegir esta esto es ha mejorado automáticamente ahora produce mucho más vale perfecto vale 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 este de aquí porque está vacío no tiene gente vale ahora que tenemos esto así vamos a obtener unos pocos materiales porque estamos aquí un poco hope helado hay que arriscarse venga estos de aquí conseguirán bastante madera estos de aquí siguen aquí consiguiendo madera ¿no? ¿cómo va? 27 segundos hay depósitos cerca de la base de tramperos ¿qué nos cuesta moverla? moverla es gratis perfecto ¿qué hay para una granjita? ¿qué está eso? aquí esto de aquí base de cosechador ¿podemos mover? aún moviéndola no hay nada que podamos recoger vale pues tú te vas a quedar ahora de momento aquí y desactivar si no puedes nada ¿qué le vamos a hacer? ¿esto cómo va? perfecto ¿tenemos las tablillas? nos entregamos gana un rendimiento dos pobladores vale tenemos a cinco sin casa eso significa que es hora de la base de tramperos ha mejorado aquí el taller de tejedores pleno de lluvia no tenía que hacer los recolectores vale vamos a hacer un par de recolectores no sé si los necesito para esta run pero vale vamos a hacer los refugios y dos esto de aquí tiene dos trabajadores se está produciendo setas y bichitos esto es perfecto vale un casa de humanos los lagartos están chumplices galletas puedo hacer con la panadería vale la madera vamos bien vamos a gastar cinco herramientas que tenemos seis tú y tú que nos va a dar ámbar y de esto que en nueve minutos nos permitirá comerciar con con esto y ocho minutos para esto vale una granja aquí puedo construir una granja que nos interesa construir una granja así la teníamos granja pequeña y los cultivo esa de lagartos ¿cuántos lagartos tenemos? tenemos cuatro lagartos así que vamos a meter aquí las casas de lagartos de gratis aquí te quedas el puesto de comercio se queda aquí esto está cogiendo aún las setitas estas de aquí ¿no? quedan dos quince perfecto espera no tienen mejor a ninguno así que nada todo aquí son los lagartos los que son bueno vale vamos a ver lagarto así que nada así que voy a construir campos de cultivo sé que tenéis que dar mucha vuelta pero es lo que no vamos a cosechar que se os da mucho vale este no me da tiempo a cosechar nada vale de cabreo vamos bien 8 lotes de material de construcción vale tiempo parado necesitamos hay que producir que esto era aquí tienes de lujo material de construcción puesto improvisado esto improvisado vale la tormenta ¿por qué baja esto? la tormenta quita un montón mira que tengo alojamiento tienen lagartos con alojamiento guapo ¿qué le falta a esto? ladrillo produce ladrillos ¿cómo puedes producir ladrillos? no tenemos para producir ladrillos no tenemos para producir ladrillos esto es un desastre vale no y esto y lotes de cultivo quiero material de producción esto no nos sirve vale cada 10 de madera entonces vamos a aumentar el límite de madera vale vamos a aumentar el límite de madera a 10 10 más para que puedan 25 vale la hostilidad alta ¿qué le vamos a hacer? se ha guardado hemos pasado la estación cada 20 árboles caídos la determinación global aumenta este de aquí y y y y y y vosotros vosotros que sois los rápidos esto de aquí esto de aquí esto me lo quitáis vosotros os vais a concentrar en abrir esto de momento porque nos dan un montón de cositas vale lagarto carne seca vamos de carne estamos como lord mira tenemos carne ¿no? y esto nos da carne esto nos da carne después vamos a hacer un secadero de carne tengo para hacer un secadero de carne no 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 vamos a expandir las Llega la señora esta Decorativo, así que nada Vale, pues no puedo Ha llegado gente Estos son 26 Viene más y me traen raíces Nada, pero Tenemos más gente Vale Hay uno sin De esto, vamos a hacer Vale, están Ordenes, tres minutillos Tres minutillos Vamos muy bien Vamos de lujo ¿Qué te pasa? Se mueve gratis Perfecto Aquí Sí, señor El champiñón ¿Cómo plantan? Sí me gusta ¿Puedo escoger qué plantan? Cereales y verduras Hay dos sin hogar Hay dos sin hogar ¿Por qué no tengo ladrillos? Es verdad Ah no, pero Ahora cuando Lo corten este árbol Ese no El de al lado En ese tendremos Vale, perfecto La podemos elegir nueva A ver A ver Tengo que explorar Dos Muy rápido Tengo que lidiar Con el de al lado Tengo que intentar Vamos a intentar ir por satisfacer el ocio Vamos a intentar ir por satisfacer el ocio Pausa. Pausa he dicho. A ver. Enfajamiento. 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 Vale. Vale. Madera. La cosita es. Otro. Vale. Esto de aquí. Vamos a moverlo. Hay que preparar. Habría que abrir. Esto. Esto de golpe. Y solucionarlo. Y de momento. Que sigan limpiando por aquí. Aquí hay. Raíces. ¿Dónde está la base de forrajeros? Yo tenía una base de forrajeros, ¿no? La base de tramperos no está haciendo nada. No sé que se acabe de acabar. En este caso. Se viene. Es esto. Pétano y piedra. Pase de canto. Vale. Lo teníamos. Aquí. Todo está bien. Y nada. Sigue sin haber. Sigue sin haber. ¿Sabes yo? Aquí hay. Hay. Hay dos bases de canteros, entonces. Vamos allá. Bajará a cero. Bien. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Esto de aquí, ¿cómo lo solucionamos? Marcilla Que tenemos 30 Y Los humanos Venga, vamos Perfecto Vale Vale Estamos Vamos Debe tomar algo primero Debe Y 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 Necesitamos que venga ajeno Carne conseguimos y fibra De la plantación Vamos a coger esto que viene abajo Ahora Aquí vamos a meter O Otro Y Necesito ahora mismo tablo Así que A producir tablones Aquí Ahora os traerán tablones Están trabajando en ello Vale Vamos a colocar Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Esto Aquí Y Y Vosotros Vais a dejar de talar Vais a talar Esto Vais a talar Vais a talar Vamos allá Empieza Al máximo Rápido 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 vale se ha abierto uno la carpintería que está en ruin esto ahora no el problema saquear ¿cuántas herramientas tengo? tengo 5 no es suficiente habrá que saquear asignar rápido después me encargaré de lo otro vale esto de aquí abrir esto ya vale hemos completado esto ¿lo ven? ya bastante complicado va a ser esto ¡buah! muy bien aceite, tuétanos, madera ¿qué tenemos aquí? tuétanos tuétanos vamos allá hay que solucionarlo rapidísimo vale ¿y esto cómo va? ya con los lanzallamas ¿no? ¿qué? ah, pausa venado el tesoro desaparece entre la niña elegimos un plan ¿la cervecería necesitamos para hacer cerveza? venga vale vamos a ponerlo aquí y vamos a encargarnos vamos a unar fuerzas y a limpiar porque necesito despejar todo esto porque me está molestando terriblemente el hecho de que haya tanto árbol en medio venga y aquí y aquí y aquí y aquí me vais a cortar todo esto y después todo abrís hueco aquí todo esto fuera que es terriblemente molesto vale hay cuatro personas sin hogar esto no puede ser lagarto lotes de construcción ya no necesitamos se ha activado entrega tres castores los tres castores estos que han venido ya están tres castores aquí solo hay dos aquí ni siquiera están trabajando tres a trabajar castores aquí lo mismo vamos a activar las telas los ladrillos quiero tener diez diez dale prioridad ladrillo vamos allá ¿qué necesitamos aquí? ladrillos, tela y madera epa nuevas órdenes vamos a ver es que lo flipas lotes de provisiones vale esto es mucho más vale veinte dotes de bienes de lujo vamos allá vale vale comida necesitamos aquí están picados aquí están aquí están aquí tenemos carne están saqueando aquí ¿qué tenemos? están en la carpintería ¿quién es de lujo? espérate un momento ¿quién es de lujo? mira destruir nosotros dos a reconstruir esto esto de aquí ¿qué me da? ¿eh? esperamos a tener herramientas no tenemos prisa ¿qué tenemos por aquí? siete herramientas ¿vale? hay que hacer herramientas no hay prisa no hay prisa y la cervecería poquito a poco esto de aquí podría ser herramientas ¿no? bien vamos a centrarnos en construir más refugios aquí que pueden ir dos refugios se necesita harina se necesita harina para hacer bellezas saco la harina está a punto de llegar aquí ¿qué le hace? vale a ver estos se van a empezar a cabrear igual se van ¿eh? pero es lo que hay ¿qué falta aquí? esto es la cerveza necesitamos la cerveza ¿qué falta? madera hay que hacer madera a los tablones prioridad ¿vale? estamos bien estamos bien cantando comerciante comerciante ha llegado vale comerciante esto me sobra tablilla ¿tenemos ámbar? tenemos ámbar ámbar es la moneda tres y un huevo nos ha subido vale las de for ¿están los estos? he hecho verde que no sé dónde están aquí hay minero no sé si entiendo pero hay raíces he puesto local el tetanado al hacer cerveza no también venga más gente vale pues esto mover es gratis perfecto aquí no vale ¿qué nos falta aquí? madera ¿qué nos falta aquí? madera ¿qué está haciendo esto? para ir ah necesita ser nivel 2 vale con los pequeños solo puedo coger los pequeños evidentemente nada aprendemos aprendemos cositas vamos a ver 7 herramientas hemos comprado un montón de herramientas 4 sin casa casa de lagarto no se puede vale esto se va a quedar aquí como ver es gratis ahora sí que hay aquí venga ha funcionado ahora que hemos limpiado esta zona lo más perfecto ya esto ya está mucho mal vamos a ver panadería aquí no de lluvia molido de lluvia la panadería la carpintería la carpintería están trabajando esto de aquí ¿qué queríamos? cerveza ¿vale? tenemos 2 estamos estamos 5 o tengo que poner 5 ¿5? ¿o tengo que poner 5? ¿verdad? pausa pausa está aquí tú que no eres uno no hay castores trabajando lo suyo perfecto a ver lo vamos a poner vamos a poner aquí vamos a cortar a trabajar vale tenemos mucho esto estamos bien hay que producir 60 de cerveza parte de la cerveza necesitamos esto será vino vitamina si aquí bloqueamos algo que necesita vamos a tener que elegir este que no nos queda otro aquí aquí en la carpintería es vale vamos a hacer esto bueno vale pues nada hay que los canteros se han quedado sin trabajo estos venga esto me hace un tablón por 8 a tu casa en la carpintería me hacen tablones vale alternativa pergaminos pergaminos vais a hacer esto y esto señor castor vosotras claro es que hombre en la carpintería estamos menos recursos seguido vale tenemos las dos últimas objetivo encuentro ahora te cambio otra vez para encontrar dos claros peligrosos de golpe vamos a elegir este lo mismo que antes esto es cocinar esto es vale habrá que hacer después nos concentraremos en hacer los lotes estos y ahora habrá que preparar lo mismo hay que preparar el terreno para abrir dos de golpe estamos jodidos vale esto de aquí en recetas en la panadería en la panadería en la panadería tengo una panadería pues si anda hacerme como locos vale 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 ya está todo a la vez y los bienes de lujo se hacen aquí pues meteme el límite a vain este meteme el límite vale ya le hemos abierto podemos hacer rápidamente abrir los claros peligrosos es que esta zona de aquí me gusta vale vamos a cortar árboles vale a ver opciones este peligroso claro peligroso claro prohibido espérate este es prohibido y este vale 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 no es lo mismo peligroso que prohibido vale no pasa nada vamos a abrir aquí 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 vamos a hacer la tuneladora vale está marcha un pastor avanzando arros hay dos personas sin casa 6 no no Más de un beca. Lo ya empiezan a producir, empieza la producción de cerveza, llega gente, suercas y bichitos Los claros prohibidos son este y el otro, además nos abrimos paso por estos dos Y en medio hasta aquí, dejo un bosque aquí y me meto por aquí, saco Vale, esto es base de tramo Vamos a hacer otra base de tramo Y siguen habiendo tres sin casa Tres sin casa, dos de ellos lagartoncios Chau 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 Gracias. Vamos refugios, esto de aquí, me faltan zonitas de estas. Un chis de comida, ¿eh? Se nos va a ir gente. Se nos va a ir gente y no puedo hacer mucho por ahí. Es lo que hay. Ya termine la estación, ya termine la estación, ya termine la estación. Se va un castor, ¿eh? Se ha ido un castor. Esto quedan cinco minutos para poder comerciar, ¿eh? ¿Y qué pasa? Aquí no está construyendo nada. Esto y esto. ¿Y qué pasa? Quedan pergaminos, ¿vale? Pero puedo completar un... Vale. A ver. ¿Esto aquí? ¿Que no había ven? ¿Que no había ven? ¿Que no había ven? No había ven... Pero... No. 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 Vamos allá Aquí Porno cerámico No Ahumador Debería estar bien Vamos a elegir el ahumador Vamos a construir No sé que queda poca comida Estamos jodidísimos de comida Estoy cogiendo raíces A patadas Pero no me queda mucho manjado Te amo Te amo Tío Tien Ida Vale Deja de producir durante un rato Tengo 60 ya ¿Qué les pasa? ¿Por qué no estáis produciendo? El límite A producir cerveza, como locos Producir cerveza, como locos La comerciante Tenemos dinero Así que Vamos a comprar Esto Esto Todo esto 59 59 Es todo esto y aún nos falta A ver se vende muy barata Y aún puedo pedir un poco más O 7 más que pedimos O 7 más que pedimos Vale Vale Shortly Bleble O 9 ¿De acuerdo que Así que Quinten Seguido El A Al 6 La determinación es bajísima Y ahora ya hay comida Me de hambre nada A mi no me Vamos a perder Gente pero No pasa nada Tenemos mucha gente sin hogar Unos 50 personas Perfecto, un constructor se ha ido A su casa Vale Vamos a construir Graja pequeña Aquí una Vamos a meter granja Que si no Pre-constructor Perfecto Venga Llevar Voy a coger esto porque Vale Bien Lotes de provisiones y de Estos de provisiones ¿Cuánto necesito? 15 Vale 15 15 15 15 Por 5 ¿no? 4 4 16 Este serían a producirnos, hay que hacer esto. En principio, esto de aquí, es la psicosa, eh, esto de aquí en principio, activamos así que ven, activar cabrones, activar, vale, tienes de lujo, esto los hacía aquí, a cambiar el de esto, abrigos, necesidades de ocio satisfecha, vale, ¿por qué no están? Ahora, vamos a hacer esto. Amén. Ah, pues tengo cerveza pero no tengo taberno. Va a ser eso, ¿no? Eso es, que no tengo taberna. Me cago en la hostia. Venga. Estoy quitándome esto. Mejor, que se vayan. Que se vayan porque estamos... Vale. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tienes de luz. De 20. ¿Soy 6? Vale. ¿Eh? Quinto. El que me va a estar en la olla, no es así. No es así. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Lo que pasa es que no te hagas. Plantación. Tralles y fibras. ¿Me queda madera? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tenemos? las reforzadas vale, bien estamos haciendo el horno estamos a punto de completar ese vamos a tener que completar es solo el boli y nada, ¿no? vamos a ver si pasa esto ¿estáis inactivos? ¿estáis inactivos? ¿es porque habéis acabado? ¿estáis inactivos? la cerveza usar la cerveza es 20 bienes de comercio me saco bienes de comercio vale perfecto la nueva misión hecha bienes de comercio aserradero taller de tejedores ¿lo tengo? taller de tejedores lo tengo taller de tejedores hay que hacer uno de estos se hace y listo activar vamos a ver estamos para hacer siguiente nos quedan dos a ver a ver a ver a ver vamos a ver vale ee al saco venga vale base de cosechadores gratis hay absolutamente nada para cosechar ¿lo ves? y voy a desactivarse carne seca vamos a meter vamos a meter desde esto este de aquí sí que tiene para quedan unas raíces para recolectar aquí quieto bienes de comercio bienes de comercio bienes de comercio bienes de comercio vale a producir a producir cuanto abran se mueve uno o los dos hay que abrirlos rápido hay comida estamos pasando la comida vale vale no tengo nada con esto asignar trabajo y a saco me la pela tenéis que resolver esto ya todo ha comido pero sí rampero aquí trabajar 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 y a trabajar y esto de aquí ¿cómo va? causa esto por favor dale causa todo a la vez todo a la vez bien siempre cuenta como monasterio no vale pues mejoramos esta ahí está esta la base de arbolistas ¿qué tenemos aquí? vale a trabajar me da igual lo baja que esté la determinación botes de bienes de comercio ¿dónde se están haciendo? ¿estás produciendo? sí bien venga hartos ha marchado chau Vale, a ver, hay que abrir claros. Aquí, y aquí, y aquí, vale, va a funcionar. Vamos a seleccionar, porque estamos sin elemento clave, vamos a elegir esto, porque no se que la interminación es igual, ya que los tengo todos con la agenda, con el uso, pero es lo que hay. Esto me da otro de experiencia. Esto me da otro, eh. Ojo. Agartos ha marchado. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, se están yendo dos minutos. Vamos a esto. Esto aún no ha comenzado, eh. Vale, venga. Y nos lo pasamos. Un poquito de comida para vos. Y la comercial. Me quedo toda la comida. ¿Y? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Por aquí. Los forrajeros. No hay nada para... Vamos aquí. Y desactivado. Venga. Baja la comida. Necesitamos completar estas dos cosas. La gente vuelve a estar un poco feliz. Bien. Un minutillo. Vamos, vamos, vamos. Completamos, eh. ¿Estos qué? ¿Empezáis a trabajar o qué? Este paso... Otro y cuatro edificios a leer. Seeeñor. Bien. Uno más, me queda. ¿Cuándo os ponéis con esto? Ya se han puesto. Vámonos. Lo tenemos, eh. Nos lo pasamos. Y es ya casi hora de cenar. Tanto hambre. Por si acaso. Por si acaso. No lo mueve. Ven. ¿Cómo vamos aquí? Y... No lo hemos pasado. Sí, señor. Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Fragmento de sello. Hemos conseguido. Primera expedición real. Encuentro a diez claros. Compra bienes por valor de cincuenta. Gana una partida con cinco eventos de claros resueltos. Gana una partida con dificultad pionero superior. Gana una partida con un valor de doscientos de ambas. Gana comida... Cuarenta. Sesenta y dos. Gana una partida sin que muera ningún. Sin muerte. No ha muerto nadie. Con más de sesenta. Una partida con al menos veinticinco manos. Cinco clavados. Vale. Completada. Pues hemos estado horita y cuarenta minutos. Vale, vale. Me han dado logros y todo. Sí, señor. Itahuas. Vale, vamos a la ciudad. Tienes hazañas. Tienes hazañas. Que me dan a puntos de experiencia. Desbloqueando cositas. Sí, señor. Nuevas mejoras en la ciudadela. Perfecto. Taller de escribas. Puede producir pergaminos, cerveza, herramientas. Vale. La bodega. Puede producir vino, encurtidos, carne seco. Me carreteas previsualizadas. Es posible que tengan metal como estilo de herramienta. Vale. Carpinteros. Vale, bien. Bien, bien, bien. Vale. Esto es bueno porque me darán más ventajas. Experiencia. 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 Vamos al nivel cuatro. Hay que subir de nuevo para tener más opciones, ¿eh? Horas. La de lujo. La de casa gremial. Esto es para el lujo. Salón del clan. Pelea, religión. Destilería. Produce vino, gachas, barriles. Bien. Las gachas aumentan más uno por cada... Qué bien, bien, bien. La gente que se diste. Terminación global por cada dos puntos de impaciencia. Cada vez que muera o se marche un poblador, le impaciencia. Pero te aseguro, la hostilidad se los de cuarenta puntos. Cada hogar. Ah, pero yo no puedo mejorar aún hogares. Vamos a meter. Perfecto. ¿Qué me han dado? La lámpara. Vale, es estético. Y... Tubería. Vale. Muy bien. Hemos conseguido... ¿Dónde cae? Vale. Sí. Sí que es un poco extraño. Vale. 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 Comprar mejoras. Let's go. Tenemos mejoras por un tubo. Sí señor. Lo que no tengo es mucha pasta. Tenemos solo 67. Vale, a ver, ¿qué es esto de aquí? Debloquear. Vale, control de consumo te permite. En permanente de gastas menos accesibles, ¿vale? No está mal, ¿eh? Vale. Bien, bien, bien. Vale, mejorar hogares. Mejorar hogares. Segurísimo. Mejorar hogares. Segurísimo. Bien, pues hemos conseguido... Tengo curiosidad esto de aquí. Ah, pero claro, hemos extendido el... Hay uno y dos materiales. Mira todo lo que me da esto. Ah, porque... Bueno... Bueno, y no es pequeño ni nada. Vale, pues lo suyo será seguir avanzando. Bueno, pues ya haremos más partidas. Igual, la próxima vez que... Tenga directo hay... Hemos avanzado un poco, ¿eh? Pero... No está mal. No está mal. Vale, vale, vale. Y ahora, además, tengo más opciones de construcción. ¿Y si? ¿Vale? Pero sí. Vale. Vale. Ya iremos haciendo... Sentamiento. Aquí me da menos porque es como que ya controlamos esta zona. Lo suyo es alejarnos del máximo para que nos dé. Cuando tú te mueves, controlas. Vamos a echar un vistazo como si quisiera entrar. Voy a llegar con 3. Un lagarto aquí, eh. Los árboles. ¡Amigo! ¡Amigo! Mira, aquí están los recursos naturales que hay. Arcilla, fibra vegetal, vallas, setas, raíces. Si me voy, por ejemplo, aquí. General de cobre. Claro, aquí ya hay otras cosas. Los árboles dan insectos. Y raíces. ¡Qué pasado! Esto es. Esto es. Esto es. Y lo vamos a dejar por aquí porque llevamos un montón. ¿Qué es esto de aquí? No sé si termina el ciclo. No me acuerdo qué era lo de terminar el ciclo. ¿Le damos a terminar el ciclo? La tempestad se acerca. Los asentamientos han sido abandonados y la gente regresa al ciclo. Un, dos, dos. Ah, vale. Años restantes para la próxima tormenta. Trece. Así que me da tiempo a jugar. ¿No? De años más. Lo descubriremos. Pero bueno, vamos a guardar y salir. Pero antes, claro. Antes tendría que cambiar yo. Y esto hago hueva. Y ya estoy aquí. Sin transición ni nada. Guardamos y salimos. Vamos a dejarlo por aquí. Esto ya se puede salir del todo. Perfecto. Pues nada. Directo. He ido bien. Eh... ¿Qué es esto? Notificaciones. Bueno, esto. Esto hay que configurarlo. Tengo que configurar un montón de cosas y demás. Pero... Ah, el rendimiento como ha ido. Bueno. FPS. Se han perdido fotogramas. Bien, 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 bien. Parece que ha ido bien. Si sigue así, seguiremos haciendo. Así que ahora sí, sin más dilación. Gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis. Compartirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.